Mientras en el Cabildo se lleva a cabo la discusión sobre el cierre definitivo de el centro de transferencia de basura en el Chamisal, donde el pasado 8 de julio se registró un incendio aparentemente intencional. En el territorio municipal operan una cantidad indefinida de tiraderos con escasas o nulas medidas de seguridad. Uno de ellos es el detectado en un recorrido que Norte Digital realizó en días pasados, el cual se localiza en el kilómetro 3 de la carretera Juárez Casas Grandes. Allí se pudo constatar cuando llegan vehículos a depositar todo tipo de desechos, principalmente muebles de tipo doméstico, llantas y escombros. Los residuos se encuentran sin protección alguna en el predio, ya que no hay una barda perimetral o siquiera una malla ciclónica que le separe de la vía pública. Las condiciones en las que se encuentra este lugar pudieran representar un peligro tanto para la población como para el medio ambiente.